Y continuamos con Duraludón, tipo acero Dragón, vamos con Eternatus, Matam, Galate y Flareon Vamos contra este Duraludón y, bueno, pues nada, pues otro Pokémon más, ¿no? Ya nos quedan realmente pocos De hecho me queda Alcremí, Butterfree, Duraludón, Garbodor, Kingler y Matam Eh, no sé cuántos he contado, ¿son 5 quizá? Diría, diría que son 5 Y entendiendo que Duraludón lo voy a capturar ahora Pues serían, no, no, serían 5 Eran 6, eh, si captura este Duraludón ahora serían 5 Pokémon más Porque hay algunos que no puedo capturar porque son exclusivos de Pokémon Scooter Así que de los que puedo capturar me quedan 6 contando a Duraludón Y si lo capturo ahora pues me quedarían solo 5 Vamos contra Duraludón, Cañón Dinamax Y a partir de ahora voy a buscarlas yo siempre porque es tontería meterme en una En la que no voy a capturarlo, ¿no? Como hemos visto con Butterfree Así que nada, Cañón Dinamax para este Duraludón Y a ver si lo conseguimos atrapar Sobre todo atrapar, no es lo importante Vale, eso no ha sido un daño de corte, ¿eh? Pero es que el Cañón Dinamax es neutro Ojito a eso Gigadesgaste Al Flareon No sé qué tipo es eso, ni qué consecuencia tiene Baja a qué Ha visto brumados sus PS ¿Qué dices? Nos baja los PS, tío Vale, me ha atacado a mí y no es muy eficaz Bueno, no sé si ha atacado a mí Sí, creo que sí Represión metal al Machamp Vale, Machamp no sé si será Gigamax Sería lo suyo Machamp Gigamax que iremos a por él dentro de poco Primero he querido ir a por los Pokémon que son De octava generación Y ya después iré a por los de primera Y de octava realmente solo me queda Alcremi Sí, solo me queda Alcremi Además de este Duraludón Así que dentro de poco Bueno, el siguiente que veamos seguramente será Alcremi Y ya a partir de ahí empezaremos a verlos de primera Que está Machamp Que este no es Gigamax Está Machamp, está Kingler, está Garbodor, que no es de primera, es de quinta Y está el glorioso Waterfree Ese Waterfree Incapturable Cañón Dinamax para Duraludón Vamos a por ello Tiene escudo, ¿verdad? Sí, tiene un escudo Vale, vamos a quitar ese escudo Lo vamos a quitar vida Va a perder la barrera Va a perder defensa, por tanto Y vida Así que bien Bien, bien, bien esto Bien esto también Porque ahora va a atacar el Machamp Me entiendo con un ataque Dinamax Tipo lucha Que le va a meter bastante Vale, Demolición ahí de Garayda Está bien Que se activen los escudos, tío Bien, bien Es bueno que se activen los escudos Porque el Machamp le quita dos Con el ataque Dinamax Por eso era bueno Gigadesgaste de nuevo ¿A quién va ahora? A mí Pues es eficaz No sé qué tipo es eso Será dragón Será dragón Porque si no No sé qué tipo va a ser si no Vale, nos vuelve a bajar los PS Ojito a eso Y vasto impacto Que nos ha golpeado a todos Ah, y yo he recibido un crítico Joder, qué suerte Ah, el Machamp también Ah, qué bien De cuatro ha metido dos críticos Increíble Y nos baja el ataque No sé si a todos Sí, nos baja el ataque a todos Vale, yo voy por lo especial Así que no me importa mucho Pero el Machamp va por lo físico Y un poco Un poco va a molestar esto Ciro fuego Y ahí va el Machamp Aunque ataca al último No sé qué nivel lo tendrá Pero Pero ojo Y le quita dos escudos Como decía Vale Supongo que vale Ojo, Duraludón Mete Mete A ver, se nota que es un dragón Joder, mete Y baja los PP Y baja los PP Y baja los PP Bastante También hay que decirlo Vamos con Cañón Dinamax De nuevo No sé si le quedaba ya Un escudo solo Uno o dos Uno o dos escudos Le quedan No más Le quedan dos Vamos a ver Mira lo que golpeamos Se nota que tiene la defensa Ahí baja Perfecto Demolición le va a quitar Ese último escudo Y va a caer en este turno En principio A no ser que Vuelva a ponerse escudos Que no creo No creo ya que se vuelva A poner escudos Está en rojo Va a atacar Va a atacar Va a atacar Duraludón Me va a atacar Me va a reventar la mía Joder, tío Que focus me está haciendo ¿No? Bastante impacto Golpea a todos No cae a nadie Por muy poquito Vuelve a bajarme el ataque Bueno, mira a todos Pero no pasa nada Porque Tienen que golpear todavía El Flareon Y tienen que golpear Machamp Y ese Duraludón Va a caer Girofuego Girofuego es una teca de miedo Tío, no sé Qué está haciendo con el Girofuego Vale, Duraludón Que cae Y ahora el momento más importante La captura La captura Porque al final El combate Siempre se gana La Inclusión Siempre se gana Lo importante es este momento Lo importante Es que con nuestra Ocasual Con este saque de banda Capturemos a Duraludón Esto es lo más importante Vamos a por ello ¿Vale? Por favor Confiamos, ¿eh? Todos confiamos Uno Todos confiamos Duraludón Todos Todos Dos Duraludón Venga, venga Anímate, anímate Anímate Tres Anímate Duraludón Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos Por supuesto Por supuesto que lo tenemos Duraludón Capturado Ahí está Bien Bien, tío Otro Gigamax más Bien, perfecto, tío Duraludón es un Pokémon Que ya tenía registrado Ya había capturado Esto lo había capturado En una incursión normal Y ahora tenemos a este Duraludón Que puede Gigamaxizarse Otro más Y como decía Solo nos queda un Pokémon De la octava generación Solo nos queda el Kremi Que es muy probable Que sea el siguiente Pues aquí tenemos al Kremi Eh Creo que el último Ya que nos queda De Galar Si no me equivoco Sí Después este nos quedaría Butterfree Garbodor Kingler Y Machamp Porque Toxtricity Parece que todavía no está Hay un Toxtricity Gigamax Pero no he visto Nada de información Sobre él Y entiendo que es que todavía No está disponible En incursiones Aquí tenemos al Kremi Este pastel Este pastel Es un pastel Sin más No hay mucho más Es tipo Ada Así que con el Tajo Supremo Le vamos a quitar bastante Vamos además con Tres Zamazentas, ¿no? Vamos con tres Zamazentas, tío Diré que sí, eh Diré que sí Escudo Recio Vale, eso es un Zamazenta Asiático Asiático No me atrevo a decir de dónde Pero seguramente japonés Vale, Escudo Recio Escudo Recio Muy bien Vale, estamos todos listos Nadie va a hacer Dinamax Y vamos a reventar El Kremi Yo creo que lo vamos a reventar Bastante con el Tajo Supremo Y el Embate Supremo De los tres Zamazentas Que entiendo que van a hacer Ese ataque Entiendo que sí ¿Quién empieza? Empezamos nosotros Vale, pues Tajo Supremo Llegaremos al daño de corte Entiendo Y los Zamazentas Empezarán a quitar Empezarán a quitar escudo Pero también quitarán Bastante vida Porque Si evidentemente En el Embate Supremo Que tiene mucho daño Pues Le quitarán bastante vida Cinco escudos Que se mete al Kremi Ningún problema No hay ningún problema Con esto Embate Supremo Ahí lo veis Y lo vamos a calentar bastante Vamos a calentar bastante Es el Kremi Sin duda Ahí va a ser Embate Supremo Vale Bien Tampoco ha hecho mucho daño Pensaba que iba a hacer más A ver si ahora Alguno de los otros Zamazentas Hace un poco más de daño Aunque entiendo que Si el otro atacaba antes Es porque estaba a más nivel Bueno O si están al mismo nivel Puede ser que este haga más daño No ha hecho más daño Ha hecho menos Ha hecho menos Y el tercero va a hacer menos todavía Pero no pasa nada En cuanto le quitemos los escudos Este va a caer rápido Y los escudos Lo va a perder en la siguiente turma Vale, Zamazentas Que atacada de nuevo Al Kremi Ojito, ojito, ojito Eso Vale, pierde otro escudo Sigue perdiendo vida Y se que atacan dos Dos escudos Que Van a molestar Para que nos vamos a engañar Giro Colofón Vale Ahí ataca con esto A uno de los Zamazentas Que bajaba esto Los PPS puede ser O algo así No Recupera Recupera PS Vale, recupera PS Y hace armadura ácida Esto no se baja la defensa O algo No, no se baja la defensa Se sube la defensa Vale, me encanta Me encanta Se sube la defensa física Mucho Vale Eh No sé ¿Qué hago? Hay que seguir atacando Aunque se haya subido las defensas Ahora las bajará Cuando pierda Esos dos Escudos que le quedan Ahí va este Vale, hemos hecho daño Bien Lo hemos hecho ahora Más o menos El mismo daño Que en el primer golpe Y este embate supremo Ya va a dejarlo sin escudos Cosa que Va a estar bien Hasta que lo vuelva a activar ahora Porque va a golpear Este Zamazenta Y seguramente El siguiente ya lo va a dejar En daño de corte De nuevo A ver Ahora mismo Vale, ahora mismo Pierde eso Pierde la barrera Baja la salud Baja las defensas Y está en daño de corte Otra vez Vale, pues De los cinco escudos Vale, pero ya tenía las defensas Más bajas Bueno, aunque claro Antes la ha subido mucho Ahora la ha bajado Cuando la baja No sé si la baja mucho O la baja normal Si la baja mucho Ahora la defensa Tiene que ser La normal Pero si la baja solo uno La defensa la sigue teniendo subida Eh, bueno Ha seguido atacando Ha seguido atacando No, no, no No queda otra Embate supremo De la otra Zamazenta Ahí que va Sí, sí Está a tope ese Zamazenta Zamazenta Golpeará al cremio Le quita otro escudo Le queda antes escudos Va a caer en este siguiente turno Aseguró Porque Sí, sí Porque le queda antes escudos Es decir El último golpe que debemos Va a ser sin escudos Pero claro Además hay que tener en cuenta Que le vamos a bajar la defensa Así que al perder la barrera Va a perder salud O sea, no contaba con eso, eh No contaba con el Con el giga colofón Ese que le sube la salud Le recupera salud Aún así Aún así creo que se puede hacer Porque hacemos daño con los golpes Va a perder el escudo Por tanto Va a perder salud Y va a bajarle las defensas Y va a quedar Un golpe sin escudo Libre Que debería reventarlo En caso de que no muera antes En caso de que no muera antes Que es probable también, eh Porque le hemos metido Le hemos metido Un buen ataque ahora Embate supremo Vamos a ver cuánto quita esto Vamos a ver Vamos a ver ese embate supremo Debería Debería calentarlo Bien, eh Vale, vale Es probable Que el siguiente golpe De Zamacenta Haga que al Kremi caiga Y que podamos Tener la opción De capturarlo Y espérame se captura La primera, tío Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí Sería lo mejor para todos Sería el Kremi Ya te aviso Ya te aviso De que sería claramente Lo mejor para todos Vale Ha caído en este turno Vamos a preparar Nuestra Ocaso Ball Y vamos a ir directos A por él Al Kremi está débil Es el momento De lanzar una Poké Ball Una Ocaso Ball Para ser exactos Que me quedan 5 No me quedan multas, eh Me quedan 5 Y 5 Pokémon Por atrapar Podré Podré gastar las 5 Sin repetir nada No lo sé Vamos a por ello Al Kremi Atrápate, ¿no? Sí Sí, ¿no? Atrápate, atrápate Todos confiamos En que te vas a atrapar A la primera Uno Todos confiamos, eh Todos confiamos Dos Todos confiamos Todos confiamos Al Kremi Todos, tres Todos Absolutamente todos Confiamos en que te vas a atrapar Ahí está Cuatro Al Kremi Atrapado Y un nuevo Gigamax Que tenemos Y ya Pues vámonos cuantos Vámonos cuantos Hay que decirlo Al Kremi Bueno Pokémon Curioso Pokémon Curioso Que tiene muchísimas formas Eh Pokémon Nata Y este es Crema de Vainilla Obsequia vallas decoradas con Nata Aquellos entrenadores En los que confía Vale Pues ahí está Ahí está el Kremi Pokémon que Como digo Se ha añadido nuestra colección de Gigamax Y ya Solo quedan cuatro Tenemos Amacham Vale Amacham ha sido el siguiente Voy con Haterain Me apetece Me apetece cambiar de Pokémon también Hay que decir que Eternatus Lo tengo tocado de vida No he ido a curar Después de la anterior incursión Y claro Eternatus así Y Thinderace Que bueno Puede meter daño neutro y tal Y el otro que es Zazian Que El Tajo Supremo Realmente no hace nada Pues Pues mejor Mejor Haterain Aunque esté a menos nivel No creo que no ha sido buena Pero bueno Da igual Veamos un poco Diferente Haterain que sabéis que lo tengo en Gigamax Y ojo Ese Dragapulio Ese Corbin Y Sainis Ojito Ojito Aquí la gente Va a cargar el Sainis Vale Gigamax Gigamax Gigacastigo Confunda el objetivo Vale Vamos con Bueno Gigacastigo O Maxionda Crea un campo psíquico Durante 5 turnos ¿Qué hace el campo psíquico? Vamos a intentar confundir al Machamp Vale Lo del campo psíquico Ahí se va a quedar de momento Vale Gigamax Que la verdad es que Me ha salido muy muy rápido Nada que ver con los dos últimos Que me ha costado bastante sacarlo Machamp ha salido Salido rapidito Vale Vamos a ir con Haterain Gigamax Y con Haterain Gigamax Pues vamos a ver que Que podemos apañar aquí ¿No? A ver si podemos meter aquí Un buen ataque Y confundir a ese Machamp Voy a ser más lento ¿Verdad? Sí Bola sombra Vale Daño de corte Si es daño de corte Mejor eh Mejor ser más lentos Porque así El ataque ahora del Dinamax Le quita dos escudos Sí Ha sido mejor esto Pájaro osado Vale El Corbyn se va a hacer daño Y el otro Corbyn ¿Qué? ¿Qué tiene ahí? Ha recuperado peces Con un Cascabel Concha Y este Pájaro osado también Oye Bueno Es mala estrategia Eso del Pájaro osado Más el Cascabel Concha La verdad es que no es mala idea Tajo cruzado del Corbyn Es neutro Y lo ha aguantado bastante bien Gigapuñición Vale ¿Qué efecto deja esto? Golpe crítico No le ha quitado nada La verdad Para hacer crítico Machamp Se está preparando para luchar Uy ¿Esto qué es? No sé qué es Pero no me gusta Giga castigo Vale Le quitamos dos escudos Y en teoría confundimos No le ha quitado nada de vida Le ha quitado nada 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 de vida Vale Pierde salud con la barrera Pierde defensas Y Corpulencia Ha vuelto a atacar Ha hecho tres ataques Sí Ha hecho tres ataques Espero que ya nada más No Ya no hace más Vale Pues Continuamos con el giga castigo No puedo confundirlo Ya lo habéis visto Y el tema del campo psíquico A ver Puedo hacerlo Pero no sé qué Qué efecto va a tener Madre mía Lo que te quita Lo que quita Salgo la sombra Joder Voy con unos compañeros Aquí bastante Bastante bien cargados Hay que decirlo Pues le vamos a volver A quitar el escudo ahora Y es probable que caiga Cae en este turno seguro Porque pájaro usado por un lado Pájaro usado por el otro Y Mi ataque Que le quita los dos escudos Y Pierde daño con ese Y todo eso Está buenísima Está buenísima este machamp Igual ataca alguna vez más Pero Está buenísima Anula cambios en características Anula cambios en características Yo creo que aún así cae Yo creo que aún así cae Es que no le quito nada de vida No le he quitado nada de vida A ver el escudo ahora ¿Cuánto le he quitado? Igual cae No, no cae No ha caído Porque no le ha quitado nada de vida Si no hubiese hecho Los cambios en las características Habría caído seguro Pero Lo ha tenido que hacer Pues nada No pasa nada Está a un toque ¿Cuántas veces has atacado En este turno? Ya, ya, ya es suficiente ¿No machamp? Corbinate Se ha quedado confuso Bueno, Max y Onda No voy ni a atacar No voy ni a atacar Porque va a atacar Atragapull Creo que es el más rápido Y ya está Hola sombra Y ese machamp Fuadísima Y lo único que pido Es que se atrape Es lo único Lo único Que pido con este machamp Atrapar Ocaso Ball Me quedan cuatro Me quedan cuatro Y cuatro Pokémon Geomax Si todo sale bien No debería comprar Ni una Ocaso Ball más A ver Compraría más Pero ya no para Pokémon Geomax Vale, vamos con ese machamp Y todos confiamos Todos confiamos En machamp Todos Absolutamente todos 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 Confiamos Uno, dos Dos, dos Lo tenemos Lo tenemos Tres Y lo tenemos Lo tenemos Claro que sí Lo tenemos Cuatro machamp Geomax Atrapado Otro Pokémon más Que según la colección Ahí está Gran Pokémon De tipo lucha Me ha salido bastante rápido Cosa que agradezco ¿Esto qué es? Especies Geomax Uy Espero Especias Especias Geomax No sé qué será eso No sé qué será eso Igual es un ingrediente Para el tema del curry Eso Que no tiene nada que ver Bueno Machamp Que no lo tenía registrado La Pokédex Lo tenemos ya registrado Con el Gigamax Todo perfecto Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad